¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo el mazo definitivo para subir copas en esta temporada que está siendo demasiado extraña la verdad. Y es que a pesar de que tenemos una gran variedad de estrategias para elegir, sí que es cierto que lo que más está dominando el meta son los molestos mazos con bárbaros de élite, las asquerosas ballestas con cohete y por supuesto el gigante noble que está hasta en la sopa. Es por ello que en esta ocasión les traigo la mejor combinación para que puedan ganarle fácilmente a estos mazos que son bastante molestos. Antes que nada quería comentarles que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, me pueden apoyar en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans con el código Shelby. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, están apoyando de manera directa el canal y por consiguir también al enano más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Bueno chicos, el mazo que les traigo en esta ocasión es el que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Como pueden ver se compone de P.E.K.K.A., puercos reales, electrocutadores, veneno, llevamos también el mago eléctrico, el arquero mágico, el fantasma real y por último el tronco. 4.1 es el coste medio del elixir de esta gran estrategia y como pueden ver se trata nada más y nada menos que del Shelby Deck. Una de mis creaciones, que de hecho para los que sean nuevos en el canal, les comento un pequeño dato curioso. Y es que con esta estrategia conseguí mi récord máximo de 7.250 trofeos, con lo cual es un mazo bastante efectivo. Teniendo en cuenta que yo soy un pinche banco, seguramente ustedes puedan hacerlo funcionar aún mejor y puedan superar incluso la barrera de las 8.000 copas. Ahora bien, ¿cómo se utiliza o cuál es la mejor manera para sacarle, bueno, la mejor manera de utilizarlo para sacarle el mayor provecho posible? Bueno, pues es bastante sencillo chicos, es un mazo de control y contraataque, aunque tiene diferentes modalidades. La verdad es que hay un amplio abanico de posibilidades con esta estrategia, pero lo que más me gusta es que es un mazo de muchísimo control. Tenemos un montón de cartas para defender, mismas que si les queda una vida considerable, se pueden utilizar tranquilamente para hacer un contraataque bestial, como por ejemplo. Si el P.E.K.K.A. lo utilizas para defender, yo que sé, como en este ejemplo, un gigante noble, después te puede servir para hacer un contraataque bestial, yo que sé. Puede ser contraataque o un dual lane push. Repito, es un mazo bastante versátil que se acopla a diferentes matchups. Entonces, lo que yo recomiendo es bajo ninguna circunstancia bajar el P.E.K.K.A. de primera carta, porque eso puede ser contraproducente. Te puede salir el tiro por la culata y al final terminas perdiendo, porque si te vienen después... Me ha pasado, me ha pasado, o sea, gasto el P.E.K.K.A. de primera carta porque me siento bien pinche chingón. Y después me vienen con chispetas, yo que sé, patricio, golem, gigante, duende. Entonces me acaban reventando. Es muy importante guardarla. Primeramente, si no sabes qué es lo que tiene tu rival o cuál es la win condition, y te vienen, como en este caso, con un fantasma, con un pescador, defiende tranquilo, defiende relajado. Zapis, mago eléctrico, fantasma, tienes un montón de cosas. Posterior a ello, cuando llegues al doble elixir, ya te puedes permitir bajar el P.E.K.K.A. desde la parte de atrás, porque ya empiezas a rotar de una manera considerable. Ahora bien, se fijan aquí que cuando mi rival, o cuando logras sacar de ciclo a tus rivales, les quitas la bola de fuego de sus manos, puedes atacar de una manera bastante eficiente con puercos reales y haciendo uso también del veneno. Con el veneno, lo que hice fue quitarme de encima, limpiar al mago eléctrico, al cazador y, por supuesto, también al barbarril. Ahora, él quiere quitarse de encima las defensas, cosa que no se lo permito, porque yo lo que hago es muy fácil y rápido. Con ayuda del mago eléctrico, empiezo a resetear al pescador y no le doy oportunidad de hacer absolutamente nada. Aquí le quedaba el último chance, la última oportunidad para tratar de llegar a destino. Y lo que hago es nuevamente lo mismo. Yo ya sé cuál es la estrategia de mi rival. Tenemos ya como 3-4 temporadas con el mismo mazo, con lo cual siempre trato de defender al P.E.K.K.A. Precisamente para que no se me desvíe, para que no se vaya a una posición en la cual yo no puedo sacarle o no puedo rentabilizarlo. Entonces, siempre ahí estoy prevenido con eso y es lo único que se tiene que hacer. En contra de mazos aéreos, sé que se estarán preguntando qué tal funciona. Sinceramente, yo he podido ganarle a un montón de mazos de desaboso de lava con globo, haciendo buen uso de las defensas. Separando ante todo, es un mazo que veitea muy bien las bolas de fuego, creo que es más que obvio. Entonces, al llevar tanto puercos como zapis, como también mago eléctrico y el arquero mágico, pues digamos que estas cartas que son muy susceptibles al daño de los venenos de las bolas de fuego, los puedes veitear fácil. En cuanto lo gasten, bajas la siguiente defensa. Gastan otro hechizo, bajas la siguiente defensa y listo. Ya no va a haber quien te pare para poder defender de manera adecuada los ataques aéreos. En verdad, es un mazo bastante versátil que pueden utilizar para esta temporada, para la que viene y para la que viene. En verdad, se adapta muy bien a todos los cambios de balance. Siempre y cuando no nos den fe en el P.E.K.K.A. o el arquero mágico, que son las dos cartas más importantes del mazo. Entonces, chicos, ¿qué les parece si jugamos un par de partiditas? Únicamente para que todos ustedes puedan ver qué tal se comporta este mazo en contra de otro tipo de estrategias. Así que, si les parece bien, ¡vamos a darle! Listo, chicos, ya tenemos al primer rival del día. Nos toca en contra de Soul Rapper del clan Betrude... ¿Yuiz? No sé si así se pronuncia. Ya saben que tengo inglés... Uno de... Uno de cien. Vamos a empezar, chicos, vamos a empezar. Tenemos ya el mago eléctrico para poder defendernos adecuadamente de ese globo. A ver qué es lo que tiene este tipo. Ya saben que con este mazo, la mejor manera de comenzar es directamente con unos zápices de la parte posterior de la Torre del Rey. Estoy esperando más que nada desvelar las armas de las cuales disponen nuestros rivales. Posterior a ello, yo ya recomiendo ir quizás un poquito más agresivos. Un pequeño combo de puercos reales y demás. Recuerden que el P.E.K.E. es la carta de control. Entonces, bajo ninguna circunstancia se les ocurra bajarla de primeras porque les puede salir el tiro por la culata y terminar perdiendo el enfrentamiento de una manera epicarda. Ahora bien, este tipo que me viene con esto... ¡Uy, qué buena, qué buena, qué buena! El veneno, el veneno lo va a sacar un value terrible. ¡Mira nada más los puercos reales! ¡Mira nada más los puercos, por favor! ¡Arquero, arquero! El arquero, el arquero, el arquero. Se carga, se lo carga, se lo carga. Por favor, dime que te lo cargas. Dime que te cargas al dragón. Y le va a pegar a la torre por lo menos unas 3, 4 veces si no tira algo, ¿eh? ¡Uy, no va a tirar nada! Y mira nada más, papá. Si quiere venir muy agresivo con un combo de globo, no le va a resultar porque ya tengo mago eléctrico y la siguiente carta serían los zápices. Entonces, por mucho minero que tire, no le va a resultar para nada. Entonces, vamos con un fantasmín. Bien, 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 bien. Vamos a ir con electrocutadores. Este mazo me gusta muchísimo porque, como ya lo comenté, veitea muy bien las bolas de fuego. Entonces, si tu rival quiere venir muy agresivo, fácilmente defiende, separas todo y listo. Aunque aquí... ¡Ah! Pasó del otro lado. Bien, creo que no estuvo mal, ¿eh? Tiene flechas, muy bien. Yo le voy a hacer un dual aim push. Pequeñito. Veneno por acá, me combina un poquito más. Le voy a tirar el P.K. por el lateral derecho. Ya tengo zápice y la siguiente carta sería el mago eléctrico. Entonces, creo que no está del todo mal. Bien, buena defensa, buena defensa. Ya no quise gastar eso porque sé que la partida para mi rival ya está perdida. Muy buenas flechas en conjunto con el zap. Pero este tipo no creo que pueda hacer mucho. Aunque aquí, buen ataque. Sí, buen ataque. Pero le va a hacer falta una defensa sólida en contra de mis puercos reales. Siempre combinen, cuando ya sepan que sus rivales tienen bárbaros, combinen puercos más veneno más tronco y se los cargan de una. Facilito, sencillito y carismático. Ahora, aquí mi rival evidentemente no quiere que nada le pegue. Entonces, lo que voy a hacer es tirarle por acá un fantasma real y voy a ver si mi rival tira el minero. Ojalá tirara minero. No va a tirar nada. Uy, sí lo tiró, pero es que ya no tenía posibilidad. Ya había seleccionado los puercos. ¡Oh! ¡Qué buen veneno! Mira nada más el value que le sacamos. Perfectísimo. Esto está impecable, chicos. Ahora nada más hay que concentrarnos para poder sacar la victoria. Tiramos los zapis bien separaditos. Uy, qué buenas. Ficaron en el dragón infernal. Entonces, listo. Nos vamos por acá. Nos vamos por acuña. Ya no hay nada que haga este tipo. Ah, listo. Con el veneno más los puercos es suficiente para ganar la partida. Pero debo decir que me hizo sudar. Debo decir que sí sentí que podía perder la partida. Principalmente con esos ataques muy agresivos de globo minero más abueso. Están pesados. Están pesados porque es un mazo que tiene triple win condition. Pero al final, lo que cuenta es la victoria. Y se fijaron. Solamente hice uso del peca en una ocasión para presionarlo. Él lo que quiso hacer fue veitearme los zapis y el mago eléctrico. Y al final, yo lo que hice fue esperar. Entonces, él tampoco se animó. Como que estábamos allá en la espera. Yo dije, a ver. Me tiras dragón infernal. Te tiro mago eléctrico. O zapis. Lo que sea. Dijo, no, a ver. Te tiro globo. Y a ver si tiras zapis. Y ya te tiro dragón infernal. Entonces, fue bastante graciosa esa situación, sinceramente. No sé qué tiene de gracioso. Pero es bastante gracioso. Listo, chicos. A ver. Vamos a buscar la siguiente partida. A ver si podemos sacar otra buena victoria. Segundo rival del día, cracks. Nos tocó ahora en contra de... Geaustin del clan.cl. Geaustin del clan. Perfecto. Pues ahora sí tenemos un muy buen inicio en comparación con la partida anterior. Oh, mira. Casualidad. Lo dudo. Lo dudo. Yo dudo que esto sea casualidad, eh. El tema es que no me gusta gastar ni mago, ni arquero mágico. Ni tampoco mago eléctrico de primera carta. Pero lastimosamente se tiene que hacer. No sé si ir con puercos. Si me lleva a mea caballero, estoy F. Bueno. Torre bombardera. No está mal. A pesar de que es un obstáculo bastante fuerte. Y muy molesto para mi mazo. Puedo decir con total honestidad que teniendo el peca, no creo que se me complique tanto. Uy, interesante. Nunca había visto un mazo de puercos reales con torre bombardera, si les soy honesto. Ahora, aquí sale a la perfección. Ya habíamos dañado los puerquitos. Entonces, ahora se le viene la del pulpo a este tipo. Se le viene la del pulpo. Vamos a ir con fantasma real. No sé si tenga... A ver, le voy a tirar veneno. Bien. Espero que mueran porque ese sapi creo que se va. Sí, se va, se va, se va, se va. El daño mortal. ¿Te alcanza? No te alcanzó. Eres un crack. El peca es crack. El peca es el admin. El peca... Ese peca es un admin. Siete admins captados en cámaras. Ahí lo tenemos, brother. Me sirve. Entonces, el problema es la defensa de mis rivales. Ese tiene todo el cabrón. Tiene todo, también te lo digo. Tiene torre bombardera. Se viene la torre bombardera. Listo. Mucho no creo que pueda hacer con los puercos. Quizás más con el tema del control del mazo se pueda hacer un poquito más de trabajo. Ahí le pega, le pega, le pega, le pega. ¡Eh, eh, eh! Pero pinche estafa, güey. El otro era golpe seguro. Nada más hay que tener cuidado y concentrarse a la hora de defender. Y creo que no voy a tener muchos problemas. De hecho, está atacando un poquito raro. Yo, si fuera él, me esforzaría por meter un push directamente desde la parte de atrás de la torre. Con un esqueleto gigante, quizás. Y a lo mejor saldría un poco más rentable. Pero bueno, voy a hacer esto. Y a ver si se pone en la posición adecuada. Válgasela. A ver si se pone en la posición. Mira que... Palabras chingonas del cielo. Bueno, a ver. A lo que iba. No entró en posición correcta el esqueleto gigante. Con lo cual no pude colocar el arquero. Sin embargo, creo que no vamos mal en esta partida. Es una partida un poquito random, debo decir. Pero si la controlamos bien y la seguimos manejando igual que hasta el momento. Utilizando de manera correcta los venenos y tal. Creo que puede ser una partida relativamente sencilla. Entonces, lo que voy a hacer aquí... ¡Uy! Le pega, le pega. ¡Qué buena! ¡Qué buen arquero! ¡Qué buen arquero! En el momento justo, en el lugar indicado. Buen posicionamiento. Y se fijaron el daño que fuimos capaces de hacer. Ahora aquí el esqueleto gigante no va a tirar nada más. Me preparo ya únicamente para hacer la rotación masiva de hechizos. Arquero por acá. Bien. Iba a tirar el P.E.K.K.A. por el lateral derecho. Iba a tirar el P.E.K.K.A. por el lateral derecho. ¡Pega, pega, 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 pega! ¡El P.E.K.K.A.! ¡Pega! ¡Vámonos! Esto es todo, chicos. Chicos, partida victoria por el Mini P.E.K.K.A. Y hay que hacer el bailecito chingón, bailecito perrón, bailecito del Mini P.E.K.K.A. Chicos, espero que les guste el mazo. Espero que lo disfruten. Espero que les agrade para esta temporada. Para el cierre. Para que rompan su récord. Para que ganen desafíos. Para que ganen lo que sea. Ya no digo torneo mundial porque acaba de concluir. Entonces, pues ya saben. Si les gustó el mazo, si les gustó la estrategia, si les gustaron las partidas y de vez en cuando una que otra pendejada que suelo decir. Pues ya saben. Dejen un buen like, suscríbanse al canal y activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos. ¡Hasta la próxima!